Ayúdame, ay por favor Enseñame ese camino del amor Ayúdame, ay por favor Enseñame ese camino del amor Mi amor, te quiero a mi lado ¿Por qué estoy enamorado? Mi amor, yo a ti te quiero Si no te veo me muero Por mí eres la princesa de mis sueños El que quede tu boca con un beso Ayúdame, ay por favor Enseñame ese camino del amor Ayúdame, ay por favor Enseñame ese camino del amor Que nunca exista el rencor Que se encienda el corazón Y las almas se unirán Como la arena y el mar Cuando el sol vaya a bajar En esa luna miraré Y me pondré a pensar Que te quiero enamorar Y tu cuerpo observaré Y tu cara miraré Y tus ojos me gritarán Como estrella brillarán Ayúdame, ay por favor Enseñame ese camino del amor Ayúdame, ay por favor Ayúdame, ay por favor Enseñame ese camino del amor Ayúdame, ay por favor Enseñame ese camino Ay del amor Del amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh